Hago este llamado para que no vuelvas ¿Cómo dice Rodríguez? Palmas, palmas, palmas Hay una memoria junto a ti Dile que lo puede revivir Hay una memoria junto a ti Dile que lo puede revivir ¿Cómo dice? La receta La formulación ¿Qué? ¿Qué? Arriba Arriba las palmas Y la gente de aquí abajo ¿Cómo dice? Nuestra princesa primera Es Karime Trinidad Loesa Karime Trinidad Loesa Princesa Primera La entrega a la banda Nuestra regidora Fuerte el aplauso chicos de Rodríguez Clara Por favor Síndica Fuerte el aplauso por favor ¿Quieres saber quién es la reina ya? ¡Reina! Nuestra reina El día de hoy es Fátima Moreno Landa Fátima Moreno Landa Es la reina De aquí de la gran fuerza de Rodríguez Clara Fuerte el aplauso Fátima Y fuerte el aplauso también Para Daniela Ortiz Cuellar Que ella es Nuestra señorita Municipio Libre Fuerte la porra y el aplauso por favor Quiero que sepan Que no hubo Ni habrá Ninguna dirección Hacia alguna candidata Fue Lo que los jurados Dieron Que esta es la fiesta De ustedes No es la fiesta Del ayuntamiento Que estamos aquí Con mucho orgullo Haciendo un gran esfuerzo Invitarlos a ustedes A que a partir Del viernes Tengamos Una gran Coronación Y el sábado Un gran baile Y el domingo Un recorrido Un gran recorrido Entre todos ustedes Que se haga la fiesta Del pueblo Que se haga de ustedes Y también Para Karime Vamos también A darle un gran aplauso Por La invito A que sea Ella La reina De las fiestas De la independencia De México El 15 de septiembre Es un gran orgullo Es un gran honor Igualmente Para ti Que seas El 20 Al 23 de diciembre Rescatemos Las grandes fiestas De Rodríguez Clara De nuestro municipio libre Fátima Esta es una gran responsabilidad De esta semana Que tienes Y sé que dignamente Lo vas a hacer Lo van a hacer con alegría Y las tres Son reinas Porque las tres ganaron Las tres Van a estar representando A Rodríguez Clara En este año Con mucho orgullo Con muchísimo orgullo Vamos a darle A Rodríguez Clara La verdad La fiesta Que todos queremos Entre todos Vamos a hacer la fiesta La fiesta de ustedes La fiesta del pueblo Para el pueblo Muchas gracias Muchas gracias De mi amigo No importa el que día Puntos contigo Si te crees que se va a regresar No importa el que día Somos Si con nosotros nos enfrentamos Vamos a ser felices Vamos a ser felices Vamos a ser felices Los cuatro Lo que hacemos es Vamos a ser felices Vamos a ser felices Y donde está la gente Que se quedó A seguir en el lado Vamos con esa mano Para arriba Vamos Allá ya están bailando Se están poniendo la gente Eso Solo Solo Eso Eso Vamos Yeah Y vamos El que no acaba de bailar Así que Vámonos Vámonos Recio